Música Señores, no hay tiempo que no se cumpla ni, ¿qué? Ni plazos, ni pinga que no se salga, dijo aquel. Cuando estás en el putero, pero bueno. Hoy estoy con uno de los chavos. Te digo una cosa, carnal, no es por chuparte el rifle. Me gusta mucho la música regional mexicana, pero el que la está ahorita rompiendo, compadre, el patrón. Un aplauso, compadre. Oye, carnal, bienvenido a Monterrey, Experiencia Rey, gira. Gira. Sí, es lo que estábamos viendo el día que llegué. Para que te duela el riñón y no hay que otro la nariz. Compadre, originario de dónde? De Culiacán, Sinaloa. ¿Del mero Culiacán? Sí, de un ranchito de cerca, Carrizal número 12. Carrizal. Y luego llegó otra que le salían de la espalda. Y hasta que una le salía de aquí, la salía del culo. Guapísimas, guapísimas las mujeres de acá. Oye, ¿qué atras, compadre? Estás morro. Sí, tengo 21. 21, hombre. Traes toda la vez los plásticos adentro del dieta, güey. Entonces, cuando compras un dieta, traes plástico. O ya estás correteado. ¿Ya traes maquina, traes el aceite negro? Porque quisiera decir que no, pero lastimosamente sí, ya, ya, ya. Qué bueno, qué bueno. Ya estamos con mi judo. Oye, carnal, mira, para la gente, yo le quiero agradecer y a todo su equipo porque se presentaron hace unos días ahí en Durango. En Durango, sí, así es. ¿Cómo te fue, carnal? La neta, machín. No, te está yendo bien, hermano. Te está yendo bien, hermano. Fue el primer evento que nos aventamos ahora de solistas y la gente, pues, en Durango nos abrieron las puertas. Y no nomás en Durango, carnal. Te chupan en todos lados. Pues, qué chulada, eso. Qué chido. Eso le pasa. Lo bueno, pues. Te voy a decir una cosa y te lo digo, neta, a mí me gusta, desde morro, yo digo, te llevo ya casi 20 años, pero yo empecé con cadetes, invasores y luego lo anda el recodo y escuchaba. Pero ahorita la tendencia de ustedes, o sea, tú eres un chavo joven que estás empezando con la tendencia es, a mí me da risa que la gente se culea con, aquí dicen en Monterrey se culea como se asustan con los corridos. Pero los corridos los cantaban los tíderes del norte, son historias de México, güey. O sea, a veces se african de que es que le estás cantando a un narcotraficante o le estás cantando, espérame, güey, un corrido, los tíderes del norte le cantaban a Chalino Sánchez le cantaba, hablaba de los federales, de todo, son historias, güey, son historias. Y la gente mexicana, yo creo que desde nuestros abuelos, eso es lo que les gusta, los corridos, porque es, yo viví cuando el federal cerró este güey, y ahorita pues ya de que me cogí esta vieja, pero cambió, ¿no? Los corridos son la voz del pueblo, la neta, de todos otros ahorita ya. ¿Por parte de tu familia te gustan los corridos, tu papá, tus abuelos? Sí, sí, pues ahí en mi casa, mi familia siempre ha sido, pues, bien corridera. ¿Qué te echas a tu jefe, güey? Chalino, Chalino, Canelo de Durango, Valentín, ¿te gustaba música de acá de Monoblón? Sí, 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 también escuché mucho a Luis Julián. Ah, le mandamos un saludo a los nietos, Luis Julián y un nieto. Bueno, es de los que más seguí de un tiempo. ¿Te gusta algún otro género? Sí escucho, soy, no conozco mucho, la verdad, no estoy muy empapado, pero sí, sí, de repente digo, ah, está perra la canción y me gusta. Sí, pero sí, 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 sí desconozco mucho más bien en artista. Claro, las más grandes figuras, pues, sí las ubico, güey, pero ya que de repente están en el rol y quieren la canta, pero están perras, pues, la verdad, sí, sí me gusta. Sí, es que, por ejemplo, ahorita con el reggaetón, pues... Ya ves que muchas razas dicen, ah, qué pinche reggaetón, que no, que... No, pero pues eso que bailan las viejas, güey, imagínate, pues, digo, también los corridos, pero, pues, estás en el antro y te mueven ahí el buri-buri con el reggaetón, güey, pues, ni modo que te vas, no, yo nomás puro cuerpo, pues, también, bailas porque bailas, güey. No, pues, en caliente, en seco, nomás, es cierto eso, sí, sí escucho de todo. Durango, y ahorita, bueno, obviamente estabas en grupo y todo, he visto, hace poco vino Lefty, que es un rapero, y me dijo que habían hecho una colaboración en un video con otro show, y digo, qué buen pedo, güey, o sea, hip-hop, y ya es tu instituto, digo, porque tú eres más... El acordeón, ¿el gusto del acordeón por quién? ¿Tus abuelos, tu papá? Por mí mismo, ese sí, nació de... ¿Cuándo lo agarraste la primera vez? De que me era como 11, 12 años, más o menos. ¿Pero qué viste? ¿Quién fue tu ejemplo? A nadie, oye, la neta, o sea, yo no agarré la verdad, porque me gusta ver a fulano, la neta, no, o sea, no tuve una figura, pues, que me... ¿Y el acordeón en sí, el instrumento, cómo te acercaste, o sea, te lo compraron, lo compraste? Sí, mi papá me regaló mi primer acordeón en los 12 años, pero yo me acuerdo que de plebio estaba chingy chingy con él, pues, de 7, yo creo que unos 7... ¿Tendría un calcito de juguete? Sí, acuerda un 6 de juguete, tuve primero, pues, ay, cómprame, y me compró, no, quiero ir a clase, quiero ir a clase, quiero ir a clase, y ya como a los 11, 12 años, en mi cumpleaños, me regaló el primer acordeón que tuve. ¿Qué era? ¿Qué, qué, maté? Era un joner, joner compadre, era. ¿Y no hubo maestro? ¿Puro pincho oído? Sí, fui a clase, sí fui a clase, un añito, dos añitos, y yo estuve ahí. ¿Qué te dicen tus jefes ahorita? O sea, que ya eres conocido, eres viral, ya tienes tu carrerito, o sea, ya tienes tu experiencia, ¿qué te dicen tus jefes? Porque te digo, a veces los jefes, pónete a estudiar, güey, no te metas a ese... Al modo, todo el tiempo, cuando uno, con el sueño este de hacer algo, en la música, que la neta, siempre lo que les dicen, no, que la escuela, ten algo seguro, y es verdad, es algo incierto, pero, pues al modo, a mí también me tocó, que mi mamá, hey, ¿sabes qué? La escuela, la escuela, la escuela, la escuela, el día que empecé a chamar yo de músico machín, que ya me corrí, me dieron de baja en la universidad, pues. ¿Qué estabas estudiando? Estaba en Arqui, pero pues no terminé ni el primer semestre. No, 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 pues, ni cemento uno. Nada, pues, y ya me, no, pues, un pedón ahí en la casa, pues. Y ya, me acuerdo que yo le dije, ah, ¿sabes qué? Pinche casa, te la voy a hacer con un paquete de billetes, le dije. Y dicho, ya, pues, la neta, pues, gracias a Dios, nos fue bien, nos está yendo de maravilla hasta la fecha, agradezco infinitamente a ellos, mis padres, que, pues, siempre me apoyaron, desde siempre, pues, y a la gente que, pues, nos está dando este impulso, y al chingazo, y a usted también por invitarlo. No, hombre, carnal, que cuando me habló por, por, por Instagram, me mama la música desde muy moro de, de regional, y siempre estoy viendo que, que hay intendencia, carnal, te, te, te chequeé, digo, me llevo muy bien con este Eric de Coviciado, y cuando hicieron la de, este, este. Te voy a decir algo que, que a mí me gusta, no, no es de que, este, la gente luego, es que estás fomentando, sí, a mí me tiran mucho de eso, porque a mí me gusta, creo que el hombre se merece, si trabajas y te partes en tu, tu madre, y mantienes a tus hijos, y mientras, o sea, tu vieja, o digo, yo que estoy casado, merece que, yo la pandemia me hice alcohólico, güey, porque no tenía que hacer, tenía que hablar en la pinche, en el pinche, y cerraba la computadora, ¿y qué hago? Y le decía a los güeyes, vénganse con un pinche colonio bajo esto, y con un, con un chingo de cloro, para que no me van a pegar nada, y escuchaba música, digo, desde hace un chingo, a lo que te digo es, quiero que también la gente, vea, tienes 21 años, güey, la, o sea, el sacrificio, ¿qué haces, güey? O sea, ayer estabas en Durango, estás en Monterrey, mañana estás en Culiacán, es subirte un avión, o sea, dice, no, qué chingón, los shows y todo, pero las noticias que te metes. Con una verguisa, sí, güey, chingón, la neta, sacrifica uno prácticamente toda su vida, toda su vida, toda su vida, la mayor parte de. ¿Te ha pasado que a un cumpleaños de alguien importante no vayas porque tiene show? Sí, pues el cumpleaños de mi mamá, el año pasado, no, no me tocó. Huele, ¿verdad? Sí, porque bueno, el año pasado y ni este año me va a tocar tampoco, entonces es. ¿Compensa después llegas y qué onda, jefa? Sí, pues. ¿O se quiere ir? Sí, güey, pues ya después llegue uno, pero pues no es la misma, pues usted sabe que está el día ese, el mero día. Pero es parte de, es lo que uno buscó siempre, güey, ahorita que lo tiene, pues hay que chingarles, mi mamá. Oye, otra de las cosas que me gusta mucho es tu imagen, carnal, porque ahorita hay que ser, hay de todo y a mí me gusta de todo, o sea, tú ves a Junior H que trae short, un tipo más urbano, o ves a, a lo mejor la banda El Recodo que, que, que anda más como que todos, todos con su mismo, pero como que creo yo, de mi punto de vista, pocos jóvenes traen el sombrero, botas, o sea, o traes, luego digo, yo también compadre, soy uniceja, me dice una, una vez fue a cortarme el pelo y me dicen, te la mocho, le dije, ah, chinga, le dije, no, las cejas, le dije, te mocho una chiche yo a ti, güey, le dije, este, este, es el sexapril para las morras, o sea, las morras, este es el, la que los viejas se fijan, güey. Las manos de viejas, no, es cierto. Yo le digo, así lo tengo ahí abajo, ah, pegado, así todo, pero como, como mostacho, pero esa, pero esa esencia, güey, o sea, es muy característico tuyo, güey, o sea, la gente, eh, güey, las cejas. Sí, pues, caliente, pues, ¿cómo le voy a olvidar la cara de esta? Nadie se le olvida, eh. No, nadie le olvida jamás, le perdí la ceja, pues, aunque no lo conozcan a uno. Sí, pues, el de la ceja, pues, aunque no sepa ni qué merga es, pero ahí salió el teléfono, te pasa un pinche ceja, está bien culero, pum, y ya se acuerdan de uno, güey. Sí, oye, ah, ese güey. Sí, así es, ya pues, lo miren cantando a uno con, a la verga, ocho mil gente en frente y, ah, pinche vato de la ceja, culero, perdido. Oye, ¿te acuerdas tu primer baile, sí, que poca gente? Sí, oye, ¿cuánta gente había, te acuerdas de qué? Te vas a subir, inga, su madre, no hay nadie. Sí, no, pues, como una o ocho gente. Yo también me acuerdo cuando hice comedia a cuatro bailes. Sí, y como seis personas eran, mi tío y mi papá. ¿Llegaste a hueciar, a hueciar? O sea, de que andar en barrio. Sí, 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 me tocó ir a los marincos y. ¿Cuánto cobraba? Cualquiera, no, no, por lo que. ¿Por hora? ¿Por hora? Bueno, ya, ya, formalmente cuando empecé a echarme en el grupo norteño, sí, como mil ochocientos, mil quinientos pesos. ¿Y eran cuántos del grupo? Éramos cuatro. O sea, les tocaba, ¿a qué? ¿A cuatrocientos por chompo, güey? Menos, a veces menos, trescientos pesos, porque ya, o sea, que la renta del audio y lo que. Sí, 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 muchas veces, de hecho. Qué chingón, yo creo que ahorita lo has de sentir, que te acuerdas de esa vez que te subes con el acordeón y ocho güeyes, y has estado enfrente de ocho mil personas y cantando tus rolas. Sí, 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 ¿te valió la pena toda la chinga? Bueno, oiga, no, es de lo más bonito. Ahorita tengo, pues ya tenía rato, pues ahora nos tocó en Durango hace poco, pero ya tenía como tres, cuatro meses que nos retiramos un tiempo de los escenarios, para volver a empezar. Eso listo. Y hijo de la chinga, ya extrañaba, le decía a los plebios del equipo, no, la neta, o sea, veía los videos y pues el mundo de gente y ya tengo ganas de estar ahí de nuevo, pues es una, es algo bien perro, la neta, y usted ya le está tocando también. Es la pinche, ¿cómo se dice? La adrenalina, güey. Sí. De que te subas y te digan, chinga, satán. No, 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 perdió. No, digo, es que la gente, tanto yo con la comedia y tú que hablar en la música, el subirte un escenario, yo creo que a cualquier artista le cambia el chip, güey. Puedes estar todo empinado, agüitado, te subes con el acordeón y la gente grita por tus rolas. La misma es pobre, la gente le transmite a uno. Sí, sí. Y también, si te transmite, ¿no te ha tocado que de repente te vas a hacer cagada, güey? Sí, sí, cómo no. Y luego todavía quiere que le eches un palo a la vieja y dices, espérate, me acabo de bajar de hacer tres horas. Espérate, quince minutos. Dame, dame chance de echarme un dialis, unos seis, como si fuera M&M. Ah, que tú estás chavo, güey. No, yo cuando tenía veinte años, no, me caería, ni agruras tenía, güey. No, ahorita, compañero, ¿no te has despertado a la madrugada como un cón de contadas? Y se te viene el pinche reflujo. Sí, se me ha tocado ya. Espérate a los treinta, a los treinta se te prende el check-in engine, pero está chido, güey, está chido, ahí como que hay cosas para arreglarlo. Oye, a mí me da mucho gusto que te esté yendo muy bien, que estás haciendo las cosas y fíjate que está la música tuya, no sé si tu equipo o tú mismo se están adaptando a las redes sociales, güey. Las redes sociales te han hecho muy viral, güey. ¿Te ayudan? Tú dijiste, oye, yo ni sabía, me agarraron la rola y le hicieron acá. La verdad, siempre me ha tocado a mí la música que hacemos, que la misma raza la sube, o sea, empieza, que la misma raza, o sea, yo la presento como tal formalmente, pero yo soy muy, muy, muy huevón para ese pedo, pues. ¿Sí te gusta o no? Me gusta poco. Más bien lo hago por tener esa conexión con la gente y lo hago con gusto, claro, pero yo si no me dedicara a esto, no, serían las personas que poco usaron las redes sociales. Bendito seas, güey. La neta. Porque a Chile el pinche redes sociales te... Y ahorita, pues en la chama, es la chama de uno y con gusto, pues, estar interactuando con el público. Yo presento la rola, ¿sabes qué? Pues, pavo, mañana sale una rola y cuando menos pienso, ya se mete uno a TikTok y a la verga, ¿no? 11 mil videos con el audio en dos, tres días. Oh, millones. Yo tuve la 701, yo he visto güeyes hasta de Colombia haciendo... Sí, esa pieza se hizo muy... Demasiado. ...muy virajal de mal, la neta, gracias a Dios. Oye, en cuestiones de los corridos, yo te quiero preguntar, y si lo quieres responder, ¿se tiene que pedir permiso? ¿Te le pasas la rola? Porque tú cantas, yo te he escuchado a la... del sombrero, y cantas del Chapo Guzmán, y se canta de todo, porque de todo hay una historia. Así es. O sea, porque siempre dicen, es que a esta persona le canta solamente a él, y ves a Grupo Firme, y ves a todos, hay siempre rolas de todo. Sí, siempre. O sea, tiene que haber una autorización, o tú mismo te las tiras, o hay una persona que te escribe, o qué onda ahí. Pues ahí depende, o sea, yo considero que siempre tiene que haber un permiso, o más bien uno tener la... la... no sé, o sea... La atención. Sí, la atención de... Oye, ¿sabe qué? Pues... ¿Se va a hacer esto? Pues me pasaron este corrido que le escribieron, o... o este corrido que le hice yo a ustedes, no sé cómo la vean, lo quiero cantar. No, sí, para adelante. Fierro. Oye, a la neta ahorita. No, espérese. Pues hay que atender también, pues, porque... pues... como quien dice... Estás ganando costillas de otra gente, entonces lo mínimo que debe hacer uno es... Oye, sí, sí se puede. Simón, muchas gracias. Agradezco más que nada. Y la neta... ¿Te han dicho que no? Es la derecha, sí, sí, sí. No, no me cantes corriendo eso. Pues... Pues más que nada... Oye, la neta ahorita... Eh, está bien cabrón. No. O más pelante, o cosas así. Y se entiende esa parte también. Yo por lo mismo. Por lo mismo siempre trato de... de que... de que... esté enterado siempre, pues, para no tener detalles. Y nunca he tenido, gracias a Dios. Pero fíjate cómo es México en ese aspecto, digo... que a la gente le gusta escuchar ese tipo de corrido. O sea... No es lo mismo que cantes el corrido del dueño de Soriana. Pues no, es dueño de Soriana. Pues no, güey. O sea... O de Coppel, o sea, que son empresarios. Yo digo, pues la gente quiere... Pelicoso, güey. Que hubo este pedo. Pasó este pedo. Cuéntame la historia que pasó en Culiacán. Cuéntame la historia que pasó en esta carretera. Porque al final de cuentas son corridos. Son historias. Sí, se interesan mucho en... en cosas que desconocen, pues. O sea... Pues cuántos empresarios hay también. Millonarios. Mil. Y pues poca gente hay de... Aquí en Monterrey siempre digo que... que después de las 3 de la mañana todos son comandantes. Entonces se pone pedo uno. Soy comandante y jala el vato de paquetero en el Soriana, güey. Le digo, vérate, güey. Pues no me andas tableando y le chingaba. No, no. Con el de la pide. Oye, pero tú en el aspecto sí de que... ¿Te han dicho alguna vez? Una vez se lo platicaba, por ejemplo, un Luis R. Conriquez, otros que cantan corridos. Te han dicho, no... No te... No cantes este año. Porque dice que ahorita ya está abierto que puedes cantar lo que quieras y no hace 20 años, güey. Que ahorita ya te dan... Puedes cantar en Laredo, puedes cantar en Culiacán, puedes cantar en Tijuana. ¿O sí te ha pasado que no cantes aquí? Sí, sí me pasó alguna vez, hace poco. Pero lamentablemente son cosas que pasan. No soy el primero. No. No soy el último. Entonces, pues... Son cosas que de repente pasan y que le sirven, la verdad. La experiencia. Sí, eso... Pues yo pienso que es algo que tarde o temprano como artista va a vivir. Sí, no, güey. Te toca. Güey, yo haciendo chistes en Culiacán con el culo en la mano, güey. Y luego el otro compadre, era el Marcelo, que le va a la verga, güey. No, me dije, nos van a bajar aquí a Madergazos, güey. Pero digo, la gente sabe que es música, como nosotros somos comedia, que es un chiste, güey. O sea, no tenemos ningún... O sea, güey, estaba contando una historia con una guitarra, un acordeón, o este cabrón está contando un chiste, no te lo tomes tan a pecho, ¿no? Sí, sí, es. ¿Por qué Panther? Panther. Visto mucho de negro yo, y eso salió en la prepa, en los tiempos escolares. Ah, que Panther, Panther, porque todo el tiempo era el mismo pantalón, en la misma camión. ¡No, mames! ¡No, mames, por eso! No, sí, sí. Yo me acuerdo, o sea, cuando recién entré a la prepa, hacen los cursos, no sé cómo le llaman, no sé en qué curso de eso, que entran como dos semanas antes de aparte, pues. ¿Para que no recuerdes? Sí, pues. Como que ya te ibas a chingar. Y no, y pues no llevas uniforme, pues ahí va con, según uno, pues. Chaca, pues. Ropa libre. Sí, pues, chaca, pues, según uno, pues todos los días de enero yo. ¿Chaca qué es? Es como... Chaca es como placoso. Placoso. Me mamá, me aculecan las frases. Es que, fíjate, como yo soy acá de Monterrey, somos más, tenemos otro tipo de tono de voz, y de otra, eh, huerca, que le dicen a las morras, eh, la huerca, allá los plebes, pero cómo, o sea, el regio va a Mazatlán, y le mama Mazatlán, y luego el de Culiacán viene a Monterrey, y le, o sea, como que somos de, la misma cultura mexicana, pero diferentes, este, pues, modos, pero nos gusta el mismo cotorreo. la neta, sí, está como el mismo ambiente, yo me doy cuenta de eso, ya me había tocado venir dos, tres veces, y, sí, está chilo el cotorreo. ¿Qué te gusta de Monterrey, carnal? Qué liga, de verdad, la flequita. ¿Qué? La flequita. Oh, carnal, aquí, mira, otra vez se me puso una de veinte años, carnal, y me dice, ¿usted perrea? Y le dije, sí, y le dije, a ver, y le ladré. Y dije, no, pues, qué chingaste, ¿no? ¿Quieren que...? Yo le dije a la rodilla, que de ahí abajo, me tronó la pinche cintura, me tuvieron que sacar con un diablito, a mí, o sea, ya estoy viejo para ese coche, yo le digo a la mora, tú, muevele ahí la rodilla, yo no puedo bajar. Oye, ¿y presentación para Monterrey próximamente? Sí, ay, la fecha se me olvidó, a ver, ¿cuándo es? ¿Cuándo es? Monterrey, Monterrey. Monterrey, octubre. Octubre. ¿En dónde y cuándo? Es un festival, es el bandazo. Ah, la fecha. Pero no recuerdo el día que me fue ahorita. En el, en el móvil, móvil super, es que yo fui el primer bandazo. En el bandazo. Le vamos a decir a la raza, todavía este video va a salir antes de octubre, para que vayan a apoyar. 21 de octubre. 21 de octubre. Compren sus boletos para bandazos. De hecho, creo que va a estar Wiz Khalifa, güey. Sí, 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 va a estar perro. Se pasó de verga, güey, Wiz Khalifa, güey, un pinche toquesote con el califa, que van a andar todos acá, todos lampareados. No hay, no hay, como se dice pretexto, para no decir la neta. me tiene que apoyar. Y yo te puedo decir una cosa, carnal, acabando el bandazo, si tú, quiero que toda la gente se meta a las redes sociales del Panther Bélico y le diga, véngase solo, véngase solo para ir a verlo nomás a usted. Y quiero que lo apoyen, lo van a apoyar también en el bandazo, que va a estar bueno, creo que, ¿quién más? Wiz Khalifa, tú, y miren, el cártel de Santa, ¿no? Sí, el cártel de Santa está también. qué feo, güey. Varios, la neta, son como seis artistas. No quiero ir a los camerinos, yo voy a con el babo. Y lo dicen, ¿qué es un camerino? De la verga el babo, güey, aparte. Ahí la verga el babo, aparte, aparte, esa llega aparte, pinche tinga, así, con tal perlada fea. Junior H. ¿Eh? No ha visto a ti. ¡Ah, hijo, los vamos a pegar a las dos, hijo, para que se pongan ahí las dos, que estén platicando. No es para lardear, pero pues ahí vamos, ahí vamos también. Va a estar bueno. Entonces, en el móvil super, para que estén al pendiente y estén ahí este... Va a estar perra ese evento, la neta. 21 de octubre, aquí en Monterrey, el bandazo, móvil super. ¿Qué te gusta, ahorita, de lo que está sonando en cuestión, pues tumbado, corrido, ¿qué piensas de ese, de la música? Me gusta, me gusta, sí escucho, sí, sí escucho mucho, la, 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 la rola son las tumbadas, sí, 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 sí. ¿Tienes buena relación con, con? Un poco, oiga, sí, ahí sí. ¿No has tenido ahí? Sí, no hemos tenido mucho acercamiento, pero sí. Ya hiciste con, Eric de Coediciado. Sí. ¿Con quién más has hecho colaboración? Eh, ¿esa es tan perra la picha rola? Con Luis R, estamos pendientes, sí. Ok, estaríamos. Que es, que es el rollo que se acerca más a lo, a lo, a lo tumbado. Sí. También lo, no hemos experimentado mucho por ese lado, porque no me termina de convencer cómo me escucho yo ahí, pues, entonces, con el tema adecuado, la neta, yo me jalo, me lanzo en seco, en caliente. En caliente. esta perra. Esta perra, no, pero, ¿y con quién te gustaría colaborar? Así que, me gustaría con este artista. Eh, ¿de ese rollo? O de lo que tú quieras. No, pues con, con Alfredito, oiga. Alfredo Olivas. ¿Te gusta Alfredo Olivas? Ahí, la música. Sí, la neta, machín. Qué buen artista. Julio Álvarez. Julio Álvarez, no, sí. Con Edel Muñoz, ya, 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 ya hubo un acercamiento ahí, remix de CCC. Ok. Ya está grabado, ahí se va a estrenar. Creo el 24 de agosto, creo que sale. No sé cuándo irá a salir, pero, el 24 de agosto de la fecha, yo creo, estimado. No, y yo te digo una cosa, a lo, como va tu carrera, y que estás haciendo las colaboraciones, y lo que estás haciendo de música, claro que al rato las colaboraciones van a, solo van a llegar, o sea, digo, va a haber gente que se estaba acercando. Sí, hay mucho, de hecho hay mucho acercamiento, la neta, a mí me da gusto cuando, hey, hay que hacer algo, hay que hacer algo. Sí, sí he tenido mucho, muchas invitaciones, al igual yo las he hecho, las he hecho también, y han estado saliendo cosas bien, la neta, con Viralán García ya tenemos algo grabado, como le digo, con Edén, está pendiente de algo con Luis R., con Oscar Maidón, o sea, va a estar bueno esas colaboraciones. Hay, hay cosas que, están saliendo buenas, pues la neta. No, 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 igual no mencionas para que se vaya cojando todo, y, y quiera Dios que, que toda la, toda esa música salga, Primero Dios. Primero Dios. Oye, carnal, y bueno, en cuestión de fechas, vienes a Monterrey, acabas de estar en Durango, ¿qué otras ciudades estás viendo para visitar? Está Torreón, Saltillo, Guadalajara, Raza Torreón, Saltillo, porque van a apoyar. Mazatlán. Mazatlán. Juárez. Juárez. Hermosillo, Los Mochis. Gira y la Dios, bueno, si vamos. Sí, 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 sí. Pues, de hecho, pues ya vamos a empezar con el, con el tour, pues, punto y aparte, septiembre nos arrancamos, septiembre, octubre y noviembre, y así, vamos a inventar como dos, dos vueltas a México, yo creo. No, claro, y le puedes hasta hasta tres, y luego que a Estados Unidos, que ahí también la gente. Sí, a Estados Unidos entramos el, dos mil veinticuatro. Cuando te den las visas, subes una foto con todos y pones, visas aprobadas. Esa es de grupo, ¿verdad? Esa es de grupo. Esa es de que ya, te agrega la, te da la visa a los gringos y lo, en Instagram, visas aprobadas, pero ya hay grupos que ponen, visas más aprobadas, ¿verdad? Se los lleva a la verga. Esa es de visas más aprobadas, dijo, no, no lo dieron, güey. No, no, pero en Estados Unidos, tu música es muy escuchada, güey. Sí, la verdad. California y todo eso. Sí, nos fue muy bien por allá, y nos sigue yendo de maravilla. Hace poco fuimos, anduvimos de promo por allá. ¿Cómo te fue ahí la gente? Pues lo recibieron bien, pero la neta. Al modo, pues, gracias a Dios, lo agradezco bastante, pero sí, siempre a donde vamos, nos tratan. Es que el mexicano que se va para allá, pues lleva años en Estados Unidos, quiere escuchar música mexicana, quiere, te agradece que vayas allá, y que les cuentes un chiste, les cuentes una rola de cualquier cosa. ¿Qué payajes? En el año 2019, güey, tienen como 30 años que no vienen. Sí, güey. No, pues hay un chingo de cosas. Yo, mándame pacas de ropa, güey, cuando ya se vienen para acá, en Navidad nos traen pacas de ropa a los primos, ¿verdad? Sí, güey, los tenis así, muy bueno. Mi tío me trajo unos pinches a días de Los Ángeles, pinche, para día 14 y tú eres 6, güey. A mi abuelita le trajeron una playera, güey, no le dijeron, le decía, I love analsex. Mi abuela ni sabía, güey, güey, de esos de pacas de ropa de la verga, güey. Pero no, qué chingón que estés armando todo, ya lo de la gira. Yo te agradezco bastante que tú tienes la oportunidad de echarte la vuelta. Digo, mañana se regresan a, ¿se van que otra vez a Culiacán? Sí, ya vamos a. ¿Vas a ir con la familia? Sí, así es. ¿Estás solterito, tienes familia, tienes hijos? No, estoy soltero. ¡Sombre, compadre! Estás con 21 años. 21 años soltero. No, cállete, traes todo el pinche. Todo. Todo, tío. ¿Estás entero? No, no vas a entrar. Estamos completos. Sí, ahorita uno ya, ya como máscara de mago, ya nada más le hago así. No. No, pero qué chingón que ahorita a tus 21 años es algo, la neta, bien perro, bien bonito. Digo, yo también me pongo a pensar cuando de repente andamos, no sé, en aquel lugar y la gente viene, bien machín con uno y apenas tengo 21. Hijo, es su pinche madre, imagínate, el viejo era ya a los 40, tú. Primeramente yo que lleguemos, ¿verdad? que vas a llegar, vas a llegar. Digo, ya con alerón y a lo mejor una puerta bollada, pero ya, pero vas a llegar, vas a llegar. Llegar, llegar. ¿Qué te gusta, por ejemplo, tú, es una pregunta que muchas veces te la hace la prensa, pero a 20 años, o sea, te gustaría, dices tú, a lo mejor me he consagrado como buen artista mexicano y a lo mejor estar más tranquilo, ¿te gustaría ser otro género? O, oye, yo lo decía con Luis y Julián Junior, hacían películas, hacían cine de, de, de cosas de, de bandidos, y entonces, ¿te gustaría participar en una serie? La neta, yo soy muy curioso en todo, sí, 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 sí me gusta, me, 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 me atreve el rollo, me interesa y, lo hago sin pensar, mucha gente a lo mejor puede tener la idea, no, este güey puede ser bien cerrado, o sea, tienen a lo mejor esa perspectiva de uno, pero, sí, a mí, interesándome y gustándome, no sé, el proyecto al que me inviten, me jalo en caliente, y sí, sí me gustaría a mí, la neta, me gustaría bien, de hecho, me han propuesto que, como que hacer una serie y eso, te digo, ese tantito que viene, porque te vamos, oye, pues, voy a empezar a hacer, voy a empezar a hacer, estaba en la secundaria, y ya, y ya, o sea, salía de la arquitectura, ya, sí me encantaría, sí me encantaría Machine, la neta, o, o el rollo del cine, está, sí te llama la atención, pero primero que nada, o sea, echarle ganas en, en este proyecto que, pues, ser la artistía de la música, claro, me encantaría, no sé, en unos 10 años, lo permite estar consolidado de una manera, y va muy bien, por decir Machine, ese es mi tirado ahorita, quiero convertirme realmente en un artista, pues, ya lo he dicho en alguna entrevista, y como que, ah, se paniquean, porque digo, fulano, mangano y sultano, para mí son artistas, realmente, pues, sí me preguntan de volada, para sacar hebra, hay quienes no son artistas, pues, quienes no somos artistas, digo, pues, nosotros que vamos empezando, que somos prospectos, para hacerlo, y muchas gracias, no, se paniquean, pero no, yo considero artista, no sé, desde mi punto de vista, a fulano, sultano, y quiero llegar para allá yo también, si así es, oye, tú cuando estás, por ejemplo, tú resides en Culacán, o sea, estás en tu casa ahí, o en el rancho, tú qué haces en el rancho, o sea, por ejemplo, hoy no hay jale, hoy vamos a estar en el rancho, qué serie ves, qué película ves, ni una, o ves tele, no, la neta no, qué chingón, tú vas a vivir, 160 años, no, es que, a chile, yo veo twitter, y me lleva a la guerra, la gente, en redes sociales, es culera, güey, se destruye más que, que no sé, güey, que el azúcar, o la neta, sí, el perico, no sé, pero la tele, a mí no me entretiene, aparte que soy como muy, muy imperativo, muy, 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 muy activo, pues no puedo estar, sí, 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 no puedo estar ahí acostado, pues, ¿qué hace en el rancho? yo me levanto tarde, para empezar, pues, y no hay nada que hacer, pues, me desayuno, y salgo a la calle, ¿qué se desayuna? ¿con flings? no, 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 es un frijolito, machacado con huevo, frijolito, sí, 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 tortilla que no se infle, en todas sus presentaciones, la machaquita como sea buena, a huevo, entonces, levanto uno de desayuno, y ávamos por la calle, a ver qué se desplega, y lo que hemos estado, haciendo últimamente, me he estado metiendo mucho en el rollo, desde los caballos y eso, desconocí el tema, ahora, con mi compa Tanque, el nuevo equipo que tenemos ahí, mi compa de Echangelillo, mi compa de Aliqui, son los compañeros que, están conmigo ahorita, me acompañan en la, en la musiqueada, ajá, eh, compartimos ese gusto, y la neta, hemos estado bien envueltos en ese rollo, y esta perra, estoy conociendo, estoy aprendiendo, es en lo que hay, hay un rato libre, un día libre, vamos a cabalgar un rato, pero es cabalgar, o te gusta que el caballo, este, como de competencia, que baile, o qué pedo, sí, es cabalgarte, y de baile, pues también, y te andamos en, y mi respeto, porque, güey, yo me he subido desde el caballo, pero el caballo dijo, eh, puto, uno por uno, me dijo el caballo, va a ser como, va a ser como un padrino mío, que, que baile el caballo, pues apenas que bailen abrazados, dijo, apenas que te bajes a la verga, dijo, apenas que bailen abrazados, el caballo, pero, es un arte, güey, es una disciplina, la neta, uno mira, bien, bien pelado de abajo, como, está el jinete hecho garra, pero, estándar, oye, no te ha pasado que, un camarada, una vez nos subimos unos caballos, y pinches huevos, ya los traíamos aquí en las rodillas, los dos, porque, te tienes que acostumbrar, y es condición, es condición, también es como quien dice, un ejercicio, pues una disciplina, que requiere tiempo, como todo, es que tú, compadre, pues, como nos lo dices aquí en el video, eres de rancho, como decía el comando, sí señor, tú eres de rancho, o sea, eres de, digo, para la edad, para la edad que tienes, ahorita el morro es, playstation, que no está mal, yo también lo hice, o sea, pero es playstation, es estar pegado en el celular, es estar, o sea, no está mal, pero, conozco pocos adolescentes, o sea, jóvenes, como tú que tienes 21, que se enfocan en otras cosas, o sea, que es que a mí no me, no me embola estar pegado al pinche celular, o sea, y tiene celular, ¿verdad? Sí, sí, es huevo. Pero nomás que me manden, WhatsApp las morros. Lo que no traigo es de internet, para allá no agarrar la señal. Ya chinga, mamá, ¿cómo manda un mensaje? Esa es otra cosa, oye, me dice, ¿cómo vas a ver telés y pones la pinche película y corren dos segundos y estás tres minutos parado? O ya cuando la prendes, ya se embarazó la vieja, ya me perdí todo. No, hombre, ya no sirve. Eres bueno para la botana. ¿Qué te gusta botanear? Los mariquitos. ¿Tú eres de marisco? Sí, marisquear. Marisquear, callo de hacha. Callito de hacha, pulpo, todo lo que venga del mar, nos remangamos. Me encanta el olor a marisco. Hostione, pata de mule, todo. Pata de caballo, ¿no? Sí, de camello. Pata de camello, hijo, pataón de camello. Oye, pero yo aquí, en este programa siempre, y de hecho para todos los compas que vienen contigo, pues a mí me gusta siempre atender bien al invitado y vamos a hacer un carnón. Espero que no hayan comido nada porque hay salchichitas en palma. Aquí en Monterrey, ya sabes, mira, ahí está el ejemplo. Va a trabar todo el rollo. Nos gusta siempre, aquí la raza, te lo juro, eh, murió mamá, una carne. O sea, que a mi papá le cortó. No, compañeras se devuelven a liberar. Esa es la que venimos. Esto es su carne, pero dice, oye, que le cortó la pierna al jefe que por el azúcar, échale al asador. O sea, aquí, te lo juro, que hay raza que traemos pinche carbón en las bolsas porque se ofrece. Sí, Monterrey, sí prenden el carbón nomás hasta para echar un jamón. Eh, que se murió el perrito y la cara. Échalo, guítele a los pinche cueros y los chambos y en tacos. Pero, si la gente de Monterrey es mucho, pues escuchas el fútbol. ¿Te gusta el fútbol a ti? No. No le vas a ningún equipo. No. No, pues los de allá, que son los de Mazatlán, son los, ¿qué? ¿Cómo usaba el equipo? Es que eran los dorados. Juliacán son los dorados, ¿no? ¿Todavía están los dorados? Pero, pues, la neta, los dorados, yo nunca he escuchado nada. Oye, cuando estaba el Maradona, tal estadio de Dios, ¿cuántos, cuántos se quedó? ¿Cuántos, cuántos, este, años de vida se quitó Maradona? Ahí, güey, todavía seguiría vivo si no había estado en los dorados. Me imagino. Dicen que llegó el vato, se bajó con un tubo de peso. Ay, ya, ya, está bien. No, 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 me ven en Argentina y me van a chingar. Así que, gran, gran Maradona. Gran campeón. Gran campeón. Pero sí, entonces ahorita vamos a pasar al asador, pernal, para atenderlo como se ve a todo su equipo, con unos ribaicitos. ¿Qué traemos hoy? De Méndez, chicharrones, que también aquí nomás, el chino es Méndez Jr., que es el que me patrocina, vas a probar el chicharrón de Monterrey, porque acuérdate que tú vas a México y hay un chicharrón diferente, y allá, pues aquí el chicharrón, el otro, trae su rollo, trae su rollo, es un chicharrón bueno, pero te lo va a preparar como hace, y luego el ribaicito, hay empalmes. Y le voy a decir, en Culiacán a mí no me gusta el chicharrón, Bueno, aquí sí vas a ver. A ver, pues haz lo que quiero ver. Ahorita se va a saber, se va a saber, oye, y de repente lo va a tomar, dejate en vivo así. No, pero somos mucho de la carnita asada, de juntarnos, entonces, para que se vayan preparando, porque la mole le va a preparar un taco hídrico, taco hídrico, esos tacos son los de, sabes que te quita dos minutos de vida, pero te sale una lágrima, te sale una lágrima recordando, no, no, carnita, ¿te gusta el aguacate? todo. Entonces vamos a darle, yo me da mucho gusto, digo, ahorita pasamos al restaurador, que estés aquí caral, te agradezco, y lo, lo, te lo voy a poner así, lo voy a decir, a mí me vale verga, o sea, lo digo aquí en mis redes, caral, o sea, platicamos en Instagram, estuvimos platicando, y acordamos, no tenía vuelta para acá, y te lo agradezco bastante, para mí eso, es así de que te mamaste, de echarte la vuelta a Monterrey, para venir a la experiencia regia, digo, hemos tenido muchos exponentes de la música regia, pero, digo, de la música mexicana, pero me da mucho gusto tenerte aquí en este programa, eso, muchas gracias, eres un, un chavo que vas para arriba, y que ya estás arriba, y vas más para arriba, y haces música que, pues alegra la raza, güey, con eso, mira, te puedo pedir un favor, eso, crees que, puedes cantar ese pedacito, para grabarlo para mi Instagram, y mandárselo a todos los hijos, a su puta madre, a mis camaradas, diciendo, mira, tú, tú lo ves en YouTube, güey, yo lo tengo aquí enfrente, hijo de tu chingada madre, se lo voy a mandar ahorita a un camarada, Corcelo, ahorita te lo mando, hijo de la chingada, que siempre lo pones en tu pinche bocina y pedorra del Oxxo, ok, pero se escucha, a uno, a ver, voy a grabar, esto, digo, va a salir en YouTube también, pero, esto lo voy a subir ahorita, hombre, carnal, siempre que agarro, yo así la fiestecita, me pongo un whisky, un este, no, nomás un whisky, nada más, y, y prendo el carbón, y me gusta escuchar este tipo de rolas, cuando el viejo se enfiestaba, siempre fajada, la 701, buen ritmo pa' la bailada, buen paso daba, con una pelo rubio, bastante seguridad, por todo el lugar, relajado y seguro, al mano del chalevan, por el militar, más blindado que un moro, ya está señores, vamos a irnos a la carita, y seguimos en, experiencia regia, con Pante Melico, llegamos a la hora, cuchicuchi, la hora chingüengüenchona, la hora de hacer carne asada, carnal, gracias a mis compadres, de Méndez Junior, los amo, ustedes si, son chidos, te voy a hacer un taquito, este es el chicharrón, tradicional de Monterrey, este, si, nomás lo pasas tantito, aquí al asador, te gusta el queso, el queso, ah, te gusta el queso, si, has probado el badón, si o no, si, es el que me da, es el que me da, dice, a una vez le dije, a una tía le dije, pide el queso badón, y allá fue la señora, me da un kilo de queso badón, hombre, se regresó, bien sobada, se regresó mi tía, oye, si haces carne asada, si has hecho allá en, le acaban unos vistecitos, unos ribaicitos, es buena carne allá, mocillo, sonora, todo allá, yo no la hago, yo la neta, tienes un compa, es el que le hace, si, todos tenemos un compa gordillo, que hace carne asada, y se come, venga, eso chingón, tú me dices, me vas a decir, si estoy bueno, si no, me mandas a la vera, no puedo hasta que empiezas, a soltar caldito, eso chingón, si le sabes, si le sabes, es como todo, puedo hasta que empiezas, a soltar caldito, hasta que empiezas, a soltar caldito la ruca, digo, la carne, oye, pero mi compadre quería, este taco es para ti, para los dos, ahorita les vamos a hablar, para que me digan, que tan, que tan, también es que todo, todo va a la cara, todo va a la cara, va a sacar también, este, taquito de, oye, de donde, usted de donde es carlón, de Culiacán, de Culiacán, hombre se ve lobo luego carlón, tiene cara de loco, tiene cara de que, que si es de Culiacán, mira, vamos a hacer esto, vamos a ponerle aquí, uno, saludos, saludos, para quien compadre, compadre, para la mujer, está bien, como se llama, vamos a cerrar el trá, ok, mira, así de sencillo, chicharrón, chiqui, ay papá, ay Lalo, porce, ok, vengase todos, van a alcanzar, oigan, y Lalo, vamos a ponerle, los chavos también, tenga, ahora, que quiere, salsa roja, salsa cremosa, salsa taquera, que quiere, usted lo que ustedes quiera, le voy a poner a los demás, salsa que es esta, salsa, salsa de seis chiles, salsa de un chile, sale aquí, dijo, y cuela la perrona, la que usted quiera, entonces, se ponga, oye, y si se junta con los compas, de repente, se perdió para los mariscos, y todo eso, o no, y yo digo, como no, pues lo que estamos aquí, somos lo que estamos, y somos lo que somos, sí, todos los días, todos los días se juntan, si se ponen a cotorrear ahí, sí, no, no más diario, no más diario, hemos pasado más, salsita no compañero, en dos meses, que hemos pasado en la vida, ok, y nos llevamos, nomás venimos para acá, con este, dice, no nos conocemos, dijo, yo me levantaron aquí, no, vamos en camaradas, gamachín, oigan, y este, mañana se regresan a, a Gulegán, pero cuando vuelven a, otra vez a, se van a ir a, a Torreón y Saltillo, cuando, regresamos, al primero de septiembre, creo que andamos, siguiente fin, al primero de septiembre empieza, toda la raza de Juárez, toda la raza de Torreón, toda la, quiero que se pongan ahí, al tiro, porque necesito que vayan, a ver a mi compadre, a mi compadre, el panterbélico, oye, hay platos, ahí están, verdad, necesito darles a todos sus platitos, para que todos, no, a mí, rojito, para, así, no, agárale, para que coma bien, los que usted quiera, es de usted, y ahorita los pedacitos de carne, ok, no, ahorita yo, traigo reflujo, nada, te quiero, ahí está, me lo chingo, ya estoy, ya estoy viejito yo, vamos a ver, venga compadre, que le pareció, que le pareció, bien o no, o le falta, está de más, está de más, nada de más, venga compadre, que se, que se, aquí, aquí, vengase, a ver, faltan los de, los de, ¿cómo se llama? órale, prepárenselo, dejaron, dejaron la carne de día, sí, no, pero para eso, para eso es, traje toda esta carne, para, se acabó la plática, ¿no? empezamos a mantecar, ya, ¿no? se acabó, se cayó todo, oye, pero es que, esto es la carne asada, esto es experiencia regia, te digo que, la gente le, le gusta juntarse con los amigos, y hacer un pedacito de carne, mira, yo les voy a dar un tip, para que no gastes, y tú, para entregarse con tus camaradas, siempre avienta salchicha roja al principio, para que se llenen, esta está baratona, y un chingo de fritos, para que llenen, es aventar como unos, cinco kilos de salchicha, cinco chiles de salchicha, frigores de la charra, sin nada, y fíjate que quieren de tomar, porque se les va a atorar ahí, si no en discreción, no es mi entrevista, no, no, usted puede decir lo que quiera, estas tortillitas, que onda, ahí le va, ese es el segundo paso, estas están de mal, estos se llaman empalmes, estos son empalmes, estas son, dos tortillas, pegadas con, manteca de puerco, y traen, por ejemplo, aquí esta trae, chicharrón, vamos a canivar, esta trae frijoles, con chorizo, ahorita se los voy a dar, que se vayan agarrando, y les van a probar, los empalmitos, una cervecita, órale una cervecita, dale una cervecita, para los chicos, es que esto, esto es experiencia regia, carnal, esto es lo que hace, nos juntamos, la raza, y ya te echas dos, tres cheves, llegas a tu casa, cachondo, tiras dos chingazos, a la vieja le pones, dos madrazos, y ya, no te creas, puro pedo, siempre digo eso, puro pedo, el otro día estaba acostado, y mi vieja estaba, es normal que se hace, el funeral del tío, en el funeral del tío, así es una cara, murió mi tío fulano, aquí estamos, acá no, tráguelo para acá, tráguelo, oye, y tú eres este, mandilón, o cuando andas con morras, si eres tranquilo, o si eres de que, no, mija, de piquete, si te traen las morras así, al centavo, eres enamorado, es que yo, yo le veo una cosa, es que estoy pensando, para no cagarla, puedes cagarla, puedes cagarla, ahí le va, yo, soy cabroncísimo, y por eso, no me he casado, porque no me lo han quitado, pero el día que me lo quito, ahí si, en caliente, me voy a amargar la vida, en seco, no hombre, no hombre, no más lo cortito, pero como no, no me lo han quitado, no ha habido la morra, que llegue ahí, siéntete, pues la chingada, pues no, como te gustan las morritas, compadre, que es, güerita, chaparrita, gorditas, este, te gustan, te gustan naturalitas superadas, no, naturalitas, es que fíjate, que ahorita, de repente, estás con la morra, ya se va desarmando, no sabes si cogerte el sofá, o la vieja, se quita las pestañas, todo, me cojo el sofá, o te cojo a ti, niñas, ustedes son guapas, necesitan ponerse tantas pichas, cosas, dicen que está más fácil de armar la alberca, pues, no, no, es que ahorita está cañón, pero si te gustan así naturalitas, que no anden, oiga, la neta, está perro el chicharrón, espérate que te haga el empalme, y luego un pedacito de carne, tenemos ribaje, ribaicito, ¿quiere otro pedacito de chicharrón? Sí, un chicharrón, un pedacito, para alcanzar a probar todo, o sea, y ojo, la neta, a mí no me gusta el chicharrón en Culiacán, pero aquí sí, la neta sí está bueno, en Culiacán, el chicharrón está aquí de onda, pero allá como, es como la costra, ¿no? en Culiacán, la espaldilla, sí, ¿cómo está el rol? es como la espaldilla, es un chiquillo, bien chiquillo, la espaldilla, oiga, oiga, la carnita le gusta, bien cocida, tres cuartos, tres cuartos que se vea, rosita, rogelión, pues así, pero no está, está rosita del medio, rosita del medio, y así, no la comemos en seco, en seco, mira, este, ya está bien preparado, ahí para que le den una cortina, y le den al compa, a ver, ven, ya que hay que comer, panique, usted no probó, ya, y la carne, este, este carnal, así, así como está, agárralo, y dele un pasón al aguacate, sí, ese es de barrio, de rústico, este es el rústico, rústico, rústico gacho, ok, ¿qué niña está o qué? ya están las salchichitas, las salchichitas, aquí están, para que le den, le lleguen, todo lo que quiera, y ahorita le saco la salchicha polaca, no es polacola, así se llama polaca, tallazo, ¿qué tallazón? de verlo en la tele, está aquí, hombre, para que vea, salchichita roja, o salchicha polaca, esta trae queso adentro, mire, trae quesito, cualquiera, esa trae queso, y le va, 10 de las dos, mira, este, ya se ve, hay tres deshebradas con queso, pero aquí lo vamos a armar más chido, ese, van a saber, le voy a poner más queso, este es de cosas de gordos, ande, no, no, acá le digo por el empalme, que también le voy a hacer a mi compadre, porque traía ganas de uno, este, este empalme, es de chicharron, de chicharroncito, qué buena tal de coca, oye, entonces, presentaciones aquí en México, y próximamente en Estados Unidos, ya estás, así es, así es, sí, ahorita andan en, andan en, te vas en carro a, a Culiacán o en avión, un avionazo, un avionazo, un taxi, andamos en taxi, un taxi, no hombre, ya vi el taxi, hace rato nos chocaron, ¿cómo? a ver, cuenta, qué pasó, ¿en dónde fue? ¿qué pasó? bueno, salimos de madrugada, se oye el canto de los gallos, anda, qué buena rola, y luego, como aquellos amigos, ajá, y con la chingada, pues, andamos sin chingas, sin desayunar, y de repente, un calorón, veníamos por el, por el freeway 105, de aquí, de Monterrey, sí, y ya de repente, pues, como en chingas, queríamos llegar a desayunar, ajá, está una pequeña fila, de carros, ajá, un pequeño atascamiento, y un carril libre, ok, usted como buen mexicano, que hace uno, pues, ven merguise, ya están parados, vámonos, encambiando el carril, pero el último carro de la fila, que era un Mercedes Blanc, le mando un saludo, a la muchacha, que iba a manejar, ¿ah, era muchacha? sí, 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 tenía que ser, se atravesó, pero a vuelta de rueda, se quedó así, sí, ya me imagino, así, y luego, pues, ahí se quedó, pues, y nos chocamos, pues, y se fue, pero a vuelta de rueda, también, pues, le valió madre a la vieja, y pues, los carros que venían atrás, oiga, y era uno de las semefos, pues, nos venía correteando, la semefos, veníamos escapando de ella, así nomás, le pegó, sí, y luego, duró como dos días, sí, sí, ya nos bajábamos, y pedimos nube, y ya no supimos nada, el carro, chinga, y eso fue aquí en Monterrey, pedía que fue aquí, una mañana, chinga, ok, vamos a armar, le voy a armar ahora, algo así, estilo mole, fíjate, fíjate cómo va el pedo, este, este se abre así, se abre con quesito, se le pone un poquito más queso, y luego, traemos la carnita, y esta se corta así, pedacitos, la neta quisiera yo, lo que te digo es que, le voy a decir una cosa, no, así es como se ve comer la carne, ajo, ¿la quieres más cocina? no, así todavía, ¿por qué? porque trae los jugos, gástricos, hijo, juguito muy bueno, juguito, así, está suavecita, o sea, se mira el chaca uno, haciendo esas cosas, pones así la carne, la neta, yo no sirvo para eso, yo sirvo para, y luego se tapa así, cariño, y luego le damos un corte así, agústico, agústico, apartar la mecha, ahorita le voy a poner más, para todos ustedes, compadre, me le voy a poner aguacate, póngale, ármelo, como usted quiera, pero, por eso te digo que es bélico, porque, va con un pedacito de salchicha, ahí está, le pone salsa, aguacatito, ahí está, compadre, si no, ahorita les pongo más tortillas, ahí viene el otro, ahí viene el otro, está bueno o no, ustedes dicen, estoy valiendo madre, me dicen, no, pues la primera etapa, tuvo pasada, la neta, no mal entradillo, y aquí, esta salchicha está muy buena, traen quesito, queso fly, dijo, mira, para que agarren, saludos para el viejo, aquí hay más carne, para que vayan agarrando, le voy a cortar aquí la carne, y aquí está el otro, el otro empalme, para que agarres ahí, ay, ¿a poco no lo echaremos nada? en el semáforo, ¿qué dijo? ¿no me queda? ahí está compadre, para que agarres, en el semáforo, ¿cómo? una mitad, pues ahí, ¿cómo no? cuando quiera, me dice, le mando carne, o chicharrones, para allá, para culiche, yo se lo mando por, por estafeta, o algo, oye, por algo se lo mandamos, y si quiero que después, cuando, cuando quieran venir con tiempo, porque yo sé que andan en chinga, armamos un, un grupito, que usted no cante, o sea, que esté escuchando, yo estoy casado, pero, yo no, o sea, usted, 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 usted puede traer viejas, y así, y jiri, y jiji, jija, hacer de G, a de G, ahí, que, que yo, que tú, que nosotros, y que, que quien dijo, y que ya dijo aquel, hay más chicharrones, si quieren, aquí hay más chicharrones, yo no más viendo, y luego de repente, no le ha pasado que, eh, venga aquí a la fiesta, ahí como quiera, para que, ahí hay micrófonos, para que cante, como quiera, hay carne, ahí para que coma, hijo de tu chingama, y luego, y no quieren pagar, así, contate un chiste, si me dicen, aquí hay micrófonos, oye, ¿qué micrófono? que verga, no, le llamamos micrófono, el que tengo acá, dijo, oye, están buenos, compadre, aquí, déjame cortarte más carne, no, oye, masticado, ¿quién quiere más quesadillas, para poner? usted, échale a brazal del miedo, los predios, estamos haciendo agarras, y no, eh, eh, pásenle, pásenle, pues es para todos, aquí hay un conchabero, que en el público, no ganan nada, eh, pásenle, eh, aquí no, no, pues traemos carne, para todo, traemos carne, para todo, hay más aguacate, se acabó, me voy a reventar, me voy, y yo no he limonales, hay que con todo respeto, y más limón, más limón, los flepos son nuevos en el equipo, aquí conmigo, pero, pues han trabajado mucho también, he echado huevos, y están mal acostumbrados, pues, ¿a qué es mal estar acostumbrados? ¿a qué? Al maltrato, al maltrato, sí, 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 con cuán, a ver, de todos, ¿cuán es el que más conoced hace muchos años? Hace muchos años no, ni uno, pero, como dos meses, conozco más a mi compadre, dice Angelillo, al viaje aquí nomás, ¿desde cuándo lo conoces? Angelillo, dije que es como cuatro días, que estábamos pidiendo más, no, el viejo, ¿cuándo es el compadre? Hace, dos años, dos años, ¿dónde se conocieron? ¿dónde se conocieron? Una posada ahí en Culiacán, hombre, ya me imagino, ya me imagino que posada, las posadas de Culiacán, de intercambio, de 150 pesos, y esas cosas, pero sí, es de los que más conocen. Échale limones, aguacate se acabó, venga, más limones, más limones, más limones, mira compadre, ya salió, ya va a salir más carne, ¿quieren salchichita? Aquí hay más salchicha. A ver, ¿cómo está esta, muy bueno? Esta está más, uh, buenísima. Oh, shit. Oye, pues es decirle a la raza, la verdad. ¿Anda moriendo de hambre, no, preto? No, eh, pues por eso, esto es la experiencia regia, es, yo le digo que esta fue la entrevista, todo esto lo está viendo la raza, y les mama más verlos comer, güey, que la entrevista va a decir, ah, estoy viendo al bandero comiendo, ya se me antojó, güey. Güey, la gente, yo tengo un pedo, güey, hay gente que le gusta ver gente coger, güey. A mí me gusta, yo me exito viendo gente comer, güey. No, 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 a ti no, pero así de que diga. Pinche mandilera, si no. No, porque es como dices, eh, güey, lo que estoy haciendo les gusta, pues está chido, está chido, o sea, ¿qué dices tú? Está como los mandileras, está como los mandileras, que venden, que. Ándale que se levanta, mira, compadre, tenga, aquí hay más carne, esta te la dije más doradita. Está buena la carne, gracias a Mendoz Jr. Por la carne. Al llabazón. No, no. Nos mandan unos 40 kilos de carne para publicar. Se las mando, se las mando que sí. O más me dicen dónde, yo se las mando, no se preocupen, le voy a mandar chicharrones, que para que hagan allá los chicharroncitos, este. Sí, yo sí, siento que me están como tapando las arterias. Ah, pero. Mira, dice, dice la vida que hay cosas muy hermosas y una es comer, cagar y coger y si lo puedes hacer al mismo tiempo, güey, qué chingón, en la taza con la vieja y cagando, echándote una hamburguesa, güey. Entonces, digo, no se limiten, no se limiten a las cosas bonitas de la vida y coman, eso es rico. Oye, güey, ¿para qué? ¿para estar con lechuga? No, tira la verga, güey. Aquí hay, aquí hay este, quesadillas, órale. Más quesadillas, más quesadillas. No, no son felices, no son felices, jamás. Ese es un mundo de hipocresía, güey, ¿Por qué? A ver. Ese es un mundo de hipocresía, güey, se hacen veganos un año y medio y vuelven. No, y no comen, no comen, mira, güey. Son como los cristianos. No como, no como carne, pero si te comes el sacate que se comen las vacas, güey. O sea, le dije, tómame, ahí está. ¿Qué le están quitando alimento? ¿Estás quitando alimento a las vacas? Pero bueno. Oye, viejo, ¿Quién les dije que las zanahorias no tienen vida? A lo mejor las zanahorias también sufren cuando las están arrancando, güey. Se andan agüitando, ¿verdad? Caralito, y para mí, nosotros seguimos con la carnita, para mí es un gustazo venir, que ya está la vuelta acá conmigo aquí en Monterrey. Oh, todo bien, todo bien. Era porno para hornear lo que trae ahí. Pero, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. ¿Te fuiste buscando por el choque? Sí, ni que tuvimos la culpa nosotros. No, no, la neta, que me quedé calladito porque es que cosa, esto es España, regla. Nosotros tenemos, en Culiacán, tenemos la mala fama que todo está más perro en Culiacán, ¿o no? Sí, la verdad, hay cosas muy chingones allá. En Culiacán está más bueno esto, en Culiacán está más perro esto, está más, lo que sea, pues todo, todo es mejor allá. Pero aquí, y, yo también tenemos los, y mira, con el chicharrón, pues, el regio es tratar bien a los, a los invitados. Eso es lo que a mí me gusta, que coman bien, que se la pasen bien, para cuando se vayan, digan, pinche mole, nos dio de tragar chido, güey, el partido no fue culo. Eh, carnales, pásale, güey, yo los veo así hasta llorando, güey, hay un mergo de carne, ahorita vamos a conectar más. Pásale, échame la tortilla, échame la tortilla, aquí hay más quesadillas. ¿Tortilla? Hay más, compadre, échale, le ponemos más. Y también tenemos que no comir como hay cuatro días. Pásale, eh, mande. Canalito, pues para terminar, digo, no terminamos de comer, terminamos la entrevista de decirte gracias por venir aquí, algo que le quieras decir a toda la banda que está ahorita conectada a YouTube. ¿La paz está bien en la experiencia, Reggio? Envidian. Envidian a los que se paran aquí, en este sábado, la neta. Qué bueno que vino, y qué bueno que vino toda tu banda. Está de más, ¿no? Y quiero agradecerle por el tiempo también a usted. No, no para nada. Yo sé que andan en su gira también. Acabamos de llegar ayer de Chicolovaquia. Vamos a andar agarrando allá en California, güey. Me dijeron, él le hagan la mota, pero el otro no, hijo, a ver, pues yo pensé que podían. Y qué chulada, la neta, también me da gusto que le vea Machín y fan de todo lo que hace. Gracias. Vergazo, Machín. Y acuérdense que es comedia, no se ganche, es que ahorita la raza se gancha por todo, estoy bien funado yo, güey, todos los lados me quieren chingar. No para nada. ¿O qué pasa? Pues nada. Yo digo que es comedia, güey. Oye, ¿qué va a pasar, güey? Al rato, al rato, güey, la pinche comedia siempre digo, la vas a tener, vas a tener que consumir detrás de un oxo como si fuera piedra, güey, o sea, ya no te dejan decir chistes de nada porque todos se ofenden, ya digo, güey, puta. Piedra usted y yo hemos consumido poco. No, es muy poco. No, ya quisiera dudarme con eso, digo, para adelgazar, hijo. no tengo cara. No, pero es cierto, la gente ahorita, tanto música, como comedia, todo lo que está pasando. Esa cara está ya. ¿Eh? Esa cara está ya. Esa ya está, esa la puede, ya. Es curioso, hay que remangarle. Ya está ganándolo. Ya está esa. No, no digas, esta también está chida. Ahí está la otra. Pero bueno, señores, gracias, ya saben, sigan a mi compadre Panther Belli con sus redes sociales, así te buscan. Todo en TikTok, en Instagram, en YouTube, sus videos. Y raza, hay que apoyar el regional mexicano, vayan a los conciertos, mi compadre ahorita está por toda la República Mexicana, va a andar en chinga, Estados Unidos, próximamente. Y carnal, te deseo, digo, traigo la mano acá, pero te deseo lo mejor. Sabes que me gusta mucho lo que haces también, tu música, te soy sincero, una buena cerveza, un whisky, con la pareja ahí. Y estarlo viendo ahí en YouTube, tenga el gusto de, a ver si en bandazo voy a ir a verlo ahí en vivo. Eche la vuelta. Va a estar perro. la neta. Qué miedo. Qué miedo. Y usted también. Sí, la vuelta de la gente de aquí en Monterrey, 21 de octubre. 21 de octubre. Móvil, móvil súper va. Móvil súper, caben 30 mil personas ahí, pero va a estar hasta el chongo. Va a estar bueno. Como te quiero, Padre Santo. Ay, ay, ay. Saludos a todos. Hasta el chongo. Mira, así nada. Pero bueno, señores, esto fue Experiencia Reggae con todo el equipo, señores, gracias por venir. ¿Les gustó la carne? A huevo, aquí sean bienvenidos siempre. Ahorita nos vamos a la ver que aunque esté toda modosa. Eh, ¿no lo limpiaron, güey? Ah, te quiero. Mende Junior. Mende Junior, saludos, gracias. Esto fue. A huevo que sí. Experiencia Reggae, Manter Belico. Tu mejor opción. Salud.